Bueno, vamos a pensar una melodía para un instrumento melódico para arrancar corazones. Puede ser la flauta, puede ser el teclado, puede ser un violín, un zikus, un xilofón. Un instrumento que tenga notas determinadas, como do, re, mi, fa, sol, la, si. Bien, entonces vamos a ver la más fácil. Vamos a ver do agudo, que es el de atrasito, y el segundo de adelante. Cambio de dedo, adelante, si, agrego la, agrego sol, agrego fa, agrego mi, y agrego re, y repito el re. Esto lo tocábamos en el teclado con los chicos del año pasado, creo en arrancar corazones, y funcionaba. Entonces, toco do, toco si, toco la, sol, fa, mi, re, y repito el re. ¿Sí? Eso lo voy a hacer dos veces. Vamos a probarlo. La base hace cuatro veces. Una, dos, tres, y cuatro. Si, do, si, la, sol, fa, mi, re, y repito. Dos, tres, y cuatro. Dos, tres, y cuatro, tres, y oventa. Comisos. Otro, cuatro, cinco, seis, y cinco. Bien, el tema es que yo puedo grabar eso sobre A, con auriculares, me pongo auriculares y toco arriba de eso, y si no toco, grabo que se escuche la base, pero en ese caso tendría que poner la base sin letra, cuando no canta, escuchen, dos, esta es la base que no tiene letra, tres, cuatro, estaba dormido, uno, dos, tres, cuatro. Bien. Bien, vamos a ver ahora una otra base, un poquito más difícil que esta, y vamos a ver ahora, vamos a tocar, sol, mi, levanto, sol, re, levanto, sol, do, quiere decir hago tres contra dos, tres contra tres, y tres contra cuatro, ahora les muestro como suena eso con la base, vamos a hacer como una contestación, vamos a hacer como una contestación del campo, del canto, dice, evitar sol, mi, y después hacemos, sol, re, sol, do, no sé si estoy entonando bien, pero es eso, sol, mi, sol, re, sol, do, entonces digo, evitar, sol, mi, resistir, sol, re, sol, do, y después hago un silencio, y hago, fa, sol, la, sol, y espero, y repito, sol, sol, mi, resistir, sol, mi, resistir, sol, re, sol, do, espero, fa, sol, la, sol, y repito el sol, sol, ¿sí? Bien, eso suena así. La única parte que me da un poquito difícil es esta. Yo puedo practicar. Sol, mi, sol, re, sol, do, este queda siempre pegado, y levanto una pinza doble, una pinza triple, y una pinza cuádruple, pinza doble, pinza triple, pinza cuádruple, bien. Vamos a tocarla. Dos, tres, cuatro. Me callo. Repito. Me callo. Repito. Bien. Después, si no está el canto, es más difícil, porque yo le contesto al canto. Dice, evitar, entonces, vamos a probarla sin el canto. A ver si sale. Un, dos, tres, dos, tres, cuatro. Y saber. Y saber. Y saber. Y saber. Repito. 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 Lo ideal, el que quiera tocar esto, es hacerlo sobre la base del canto, pero grabarlo para mandármelo, o mandárselo a cualquier profe, grabarlo con auriculares. Quiere decir, yo en lugar de escuchar eso, no los tengo acá. Me pongo los auriculares, me pongo los auriculares, y nadie más que yo escucho la base. Y entonces, así, está grabado sobre la base original. Y con el canto me va a ser más fácil meterlo. Repito. Dos, tres, y cuatro. 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 ¿Cómo suena eso en el teclado? Vamos a practicarlo para el teclado, también funciona muy bien. Vamos a mostrarlo en el teclado. A ver. Bien. Entonces, vamos con lo mismo, pero lo tocamos en el teclado. Me callo. Lo voy a grabar de nuevo porque me confundí. Sol, mi, sol, re, sol, do. Me callo. Fa, sol, la, sol, mi, sol, re, sol, do. Me callo. Fa, sol, la, y repito. 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 Bueno, en el teclado es muy fácil. En el teclado es muy fácil para que pueda cualquiera tocarlo. Fa, sol, la, y repito. Fa, sol, la, y repito. No, 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 no.